bienvenidos hoy vamos a hablar de bitcoin lo traemos en gráfico de cuatro horas en este momento bien estamos haciendo nuevos mínimos estamos en este momento en 16.821 bien ante todo dar la bienvenida a todos los que estáis viendo el vídeo dar la bienvenida a los nuevos suscriptores también dar las gracias a todos los que me vais dejando likes y ante todo esto pues bueno vamos a empezar con el tema de el análisis técnico traemos también hay una noticia muy buena la última la dejamos para la última muy buena hacia dónde nos dirigimos realmente de lo una serie de analistas y hay uno en concreto que realmente nos da un futuro bastante prometedor que es lo que yo pienso al final después de esta tempestad que estamos en este momento sufriendo que al final los pescadores los verdaderos lobos de mar van a ser los que van a salir beneficiados van a aguantar fuertemente el temporal y al final cuando amaine serán los que realmente se llevarán la fortuna bien vayamos a entrar en materia en análisis técnico y a partir de ahí luego pues ya entramos en las noticias que tenemos y veréis cómo vamos a salir con buen sabor de boca ven en cuatro horas como podéis comprobar se está cayendo a plomo en este momento estamos en caída libre no vayamos a engañarnos estamos en caída libre podemos caernos sin sin ir recortando que en un momento diga irá fluctuando al final terminará recortando se acercará la media móvil de las 10 sesiones para proseguir la caída hasta que termine de caerse y veremos en el momento que termine de caerse veremos ese doji largo esa vela roja auténtica larga donde ya si nos estará diciendo nos damos la vuelta de momento los indicadores que tenemos el rsi nos está marcando que estamos ya sobre vendidos de momento los toros no tienen intención de empujar el precio vamos a seguir cayendo eso es lo que nos está marcando el rsi aunque fluctuemos podemos fluctuar podemos ganar algo de altura que de hecho hemos estado ganando algo de altura el mínimo lo tenemos hemos hecho un mínimo anual de 16.446 dólares y bueno en este momento 16.854 puede venir a testear los 18 mil perfectamente para proseguir con esta tendencia que lleva marcadas desde ayer por el tema de ftx y de byte bit que todavía no ha salido a colación en el noticiero cripto pero pronto saldrá parece ser de momento de ftx y vainas y vainas se quiere beneficiar de todo el mercado de ftx del trabajo de ftx de qué manera jugado una partida de póker y la está ganando bien tenemos en la guerra del que nos está marcando en este momento que todavía vamos a proseguir cayendo nos queda nos queda nos quedan velas de cuatro horas para seguir cayendo no está todavía en el mínimo y puede seguir y en este en las bandas de bollinger también nos está diciendo que podemos seguir cayendo es cierto que ya no nos vamos a caer con tanta virulencia pero podemos caer nos algo más bien vayamos a verlo con con el gráfico que tenemos ahí y con los indicadores del maddi y de las medias estocásticas que nos están marcando lo mismo patrón bajista patrón bajista en diario estamos haciendo una vela contundente de momento no tiene intención de hacer una vela de ida y vuelta me está haciendo una vela de profundidad una vela de caída estamos en caída libre y vamos a proseguir esa caída llevamos ahí puedes mirar desde desde el 2020 creo que no estábamos en esos precios ahora sabremos qué fecha estábamos ahí vamos a ver estos precios los alcanzábamos en el 2000 vamos a ver si me dejan 2020 en noviembre del 2020 alcanzábamos estos precios noviembre del 2020 y emprendíamos ese es el tanja el primero que tuvimos de 65.000 y estamos otra vez alcanzando esos precios hace exactamente dos años llevábamos dos años sin estar en estos precios y volvemos a alcanzar estos precios podemos proseguir cayéndonos pero en cualquier momento en el momento que los tiburones o las ballenas digan vamos a emprender la subida vamos a empezar a subir bien ahora os voy a enseñar os voy a enseñar os voy a enseñar vamos a poner el concord lo tenemos ahí abandonado el indicador de concord donde estén no tenemos el concord aquí aquí lo vemos con el concord vemos que las manos fuertes están vendiendo y de ahí esta gran caída las manos fuertes de hecho he hecho un repaso a las cien primeros carteras cien primeras carteras de de bitcoin tenemos aquí el resumen de las cien primeras carteras tenemos que hay sólo cuatro carteras con más de 100.000 bitcoins en cartera 113 de 10.000 a 100.000 bitcoins y ahí tenemos que están incrementando hay carteras que se están incrementando con 1.132 bitcoins y hay compras 2.071 bitcoins ahí y bueno tenemos la que vendió vainas vendió 81 mil 842 bitcoins vendió en su momento hace el mes pasado y tiene razón al final se ha caído y volverá no entro que entre en el mercado comprará porque tiene liquidez porque vendió esos 81 mil bitcoins el de vainas y ha provocado una una caída fuerte y se va a aprovechar del tema ahí tenemos mil bitcoins también de compra 51 mil bitcoins de compra tenemos 27.000 las ballenas están comprando es cierto que hay alguna que ha vendido aquí tenemos 23 que ha vendido 2000 y sólo ha vendido 50 o que se ha vendido 50 bitcoins nada no no sin ni significativo esto 1500 bitcoins nada las posiciones este mes están siendo realmente importantes y aquí hay una venta de 12 mil 682 bitcoins estaba en 30.000 está está wallet y ahora mismo están 16 mil en 16 mil 600 no sabemos a quién pertenece pero bueno realmente hay más posiciones de compra que posiciones de venta entre las ballenas y hay ballenas están entrando ya ballenas con compras de más de 10 mil bitcoins dentro de los 10 mil primeros hay compras de aquí tenemos 2 2 wallets 2 wallets 2 wallets que no tenían no tenían bitcoins y han entrado con compras de 10 mil bitcoins en las dos últimas que tenemos en las 100 primeras ahí tienen 10 mil y 10 mil se están haciendo compras de 10 mil bitcoins gente que no tenía bitcoin y están entrando son instituciones evidentemente son grandes inversiones están entrando con ganas ahora aquí tenemos bitcoin en diario y realmente nos falta todavía que las manos débiles estén vendiendo como es el caso de aquí la la tinta verde de la pantalla no está sólo ahí soy al azul ahí está el azul celeste necesitamos que aparezca el verde este en el momento que aparezca el verde que las muernos fuertes estén entrando fuertemente como tuvimos en estas en esta en esta en esta parte de la gráfica y el valor emprenda ese cambio de tendencia ese cambio de rumbio vayamos a verlo en semanal lo veremos mejor vamos a ver ahí en semanal bueno en semanal como podéis comprobar todavía no nos hemos caído hasta el mínimo que podemos caernos sin romper la tendencia que es el que son los 14 mil 500 prácticamente es el rectángulo anterior esos 14 mil 500 hasta ahí yo creo que podemos llegar podemos llegar con esta caída que estamos que estamos teniendo pero en cualquier momento se dará la vuelta y emprenderá ese ese rumbo alcista que nos marcaba marcábamos aquí el en la semana del 16 de marzo tenemos ahí tres velas de caída fuerte prácticamente se cayó un 60 por ciento y a partir de ahí emprendió ese escenario alcista nadie daba un duro en ese momento cuando ya estaba en 3 mil 800 3 mil 700 dólares hizo un mínimo de 3 mil 880 y a partir de ahí emprendió ese escenario alcista muy probablemente la semana que viene prosigamos esa caída y veremos un escenario de estos veremos la claudicación de las manos débiles y a partir de ese momento cuando las manos débiles aparezca y ese verde que tuvimos en la anterior en la anterior mínimo antes de hacer esa subida luego ya emprenderemos ese escenario alcista muy probablemente bien esa es la gráfica en semanal en semanal estamos en este momento ya vamos a entrar en patrón bajista ayer me preguntó un un usuario bueno un usuario un suscriptor me preguntó por qué digo que no que está que ya no está con patrón alcista no bueno porque prácticamente vamos vamos a cerrar ese patrón alcista en semanal todavía las medias no lo habían cerrado realmente técnicamente estamos en patrón alcista pero bueno ya nos marca que vamos a cerrar lo mismo que concorde 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 nos marca todavía patrón alcista pero prácticamente vamos a cerrar esto no sucederá hasta la semana que viene si la semana que viene seguimos cayendo entraremos en patrón bajista en semana en semanal pero todavía técnicamente no podemos decir que está en patrón bajista y está cayendo con ganas esta semana pero no vamos a caernos esto es lo que dilucidamos desde el primer momento que perdió los 19.000 nos dirigimos nos dirigimos hasta los 18.000 ya se veía que él el activo se iba a caer y realmente no tiene ninguna culpa de lo que está pasando con vainas de ftx y todo lo demás pero al final el mercado es así el río revuelto ganancia de pescadores y lo que va a suceder que los grandes van a ganar porque los pequeños se van a asustar al final porque nos quieren dar miedo de verdad bien vamos a ver que ya hemos dicho todo lo que puede suceder puede seguir cayendo y porque estamos en manos del pánico la histeria colectiva y puede suceder cualquier cosa en este momento tenemos 19 millones 202 mil 852 bitcoins en circulación tenemos 43 millones 359 mil 21 direcciones o wallets donde hay bitcoins y vamos a empezar con las noticias que no nos hemos dejado ahí el gráfico de profundidad ahí tenemos el gráfico de profundidad estamos todavía en ese área de valor ya tenemos posiciones importantísimas por la parte de abajo ahora veréis por la parte de abajo bueno tenemos ahí en 16.000 hay mil bitcoins a la compra en 15.000 hay 1.200 y bueno 14.500 hay 2.100 de ahí no caemos por qué porque vamos a buscar la historia qué pasó qué sucedió en esa caída que se dio la vuelta en 2020 en esa gran caída ahí tenemos la historia vamos a ver si nos lo deja ver ahí tenemos esa gran caída nos caímos hasta prácticamente los 3.800 3.700 en vainas y teníamos posiciones importantes mirar por la parte de arriba en 4.400 había 891 y en 4.000 ya había 2.000 y se pusieron 2.700 y ya no lo volvió a testear 1.500 más abajo y ahí ya no volvió a testear y en más abajo había otros 2.000 ya no llegó ya no llegó otra vez a testear esos 2.000 bitcoins que teníamos ahí a la compra en 4.000 que es que puede suceder estoy diciendo pues bueno puede suceder exactamente lo mismo en 14.500 que es lo que he enseñado antes que para mí ese va a ser el mínimo eso son 12.000 en 12.700 ahí no llegamos por las posiciones que tenemos en 14.500 tenemos 2100 bitcoins a la compra todavía nos queda margen para caernos hasta 14.500 y en el momento que se pongan más de 3.000 bitcoins a la compra ya no vamos a llegar ya no vamos a superar ese obstáculo que es impresionante pensar por la parte de arriba en 15.000 hay 1.200 y posiciones que se van a ir comprando porque estas posiciones al final las van a defender en 16.000 hay 1.000 y el que pone 1.000 va a defender esos 16.000 y va a poner 1.000 más 1.000 más 1.000 más y si sigue cayendo pues va a suceder lo mismo en 15.000 y ya en los 14.500 ya va a ser complicado llegar se están posicionando fuertemente y es el momento ya de decir hay que entrar con todo porque esto no se va a caer mucho más bien está todo dicho podemos decir las posiciones más cercanas al valor en este momento estamos en 16.786 hay 328 en 16.700 342 en 16.650 por la parte de arriba sólo hay 267 en 16.900 vendiendo ya las ventas son insignificantes ahora hay 5 bitcoins 49 con 17 bitcoins 16 bitcoins 100 bitcoins nada por la parte de arriba no hay nada no hay nada un paseo militar como empuje el dinero como empuje y va a empujar en un momento dado va a empujar no sabemos cuándo pero en el momento que empuje no hay nada en venta no hay nada van a empujar y vamos a subir como un cohete en el momento que empuje el dinero al menos hasta los 18.000 y veremos si superamos esos 18.000 con ganas llegamos a esos 19.000 y ya volvemos a estar un poco más tranquilos venga vamos a ver las noticias que tenemos ahí hacia dónde va el precio del bitcoin tras el acuerdo de finance y ftx no dices analistas del mercado hacen sus pronósticos ante la situación caótica y la alta volatilidad bueno es cierto que lo que quieren es al final dar miedo y están metiendo miedo a base de hay que parecer tranquilo porque dentro de un mes la cosa estará más tranquila y volveremos a tener una situación normal pico en cotiza cerca de los 17.000 dice la calculadora de precios de cripto noticias bien se viene un rebote de alivio a los holders de la moneda creada por satoshi nakamoto y bueno dice desde el centro de estudios de inversión financiera una comunidad detrás de hispano hablantes aconsejar prudentemente según análisis técnico realizado por el gráfico de precios de bitcoin de ninguna manera es altista bueno en duda novedad claro que no somos altistas estamos haciendo mínimos es imposible que seamos altistas bien y aquí alberto cárdenas nos compara desde la década del 2000 con las empresas puntocom evidentemente muchas empresas de internet terminaron en bancarrota y por eso cárdenas muestra optimismo sobre el futuro en su cuenta de twitter escribió atentos a los jugadores que pueden que queden en pie en 2023 evidentemente a partir del 2023 veremos los jugadores que queden en pie veremos fx todo lo que va a arrastrar es arrastrar a ftt a rafas arrastrada a solana arrastrará etcétera etcétera pueden quedar de pie o no lo más probable es que no queden en pie evidentemente bitcoin quedará en pie seguro otro que se pronuncia sobre la situación actual del mercado de criptomonedas fue el trader español inmortal cripto inmortal cripto bueno dice llega con noticias positivas sobre ftz este será el fondo de este mercado bajista noticias negativas cualquier cosa puede pasar sinceramente mi consejo aquí simplemente ser un observador para un observador al final ni ganas ni pierdes evidentemente pero bueno hay más que ganar que perder cuando ya estás prácticamente en el suelo el próximo soporte de precios para bitcoin postulados de los análisis de técnico dice el soporte funciona como una especie de suelo con el que el precio de un activo choca para generalmente rebotar parabólicamente o estabilizarse es decir las cotizaciones criptomonedas no suelen bajar más allá de esa zona evidentemente pero dice podría dirigirse el próximo soporte que se encuentra en la zona de los 13.900 eso es lo que nos está diciendo yo no creo que ya lleguemos ahí ayer ya me lo creía ayer me lo estaba creyendo podríamos llegar a lo que quiera pero con las posiciones que se están poniendo en este momento en y que hemos dilucidado ahí en las posiciones donde tenemos este en las posiciones que se están poniendo en este momento en por la parte de abajo evidentemente estamos ya viendo posiciones ya muy importantes que se van a defender aquí en 16.000 está incrementando 1.100 en 15.000 ya tenemos 1.200 y en 14.500 hay 2100 y en el momento que se pongan 3.000 4.000 difícilmente ya nos vamos a caer como hemos hemos enseñado ya en en la parte la última caída que tuvo en el 2020 cuando se pusieron 2.500 ya no volvió a testear esa zona porque llevaba ya cayendo mucho tiempo recordemos que bitcoin a diferencia del dinero fiat emitido por los estados y otras criptomonedas posee una política económica y no olvidín inmo inmovible disculpar y un circulante que jamás pasará de los 21 millones de unidades esa es la gran ventaja su precio debería seguir al alza aunque sea altamente volátil en temporalidad y en temporalidades bajas evidentemente el precio debería seguir subiendo aunque ahora pues nos toque pues bailar con la más fea en este momento bien el precio de bitcoin se arriesga a perder los 17.000 ya los hemos perdido en medio de la posibilidad de que vainas podría abandonar la adquisición de ftx muy probablemente la abandone simplemente es para dar miedo en el mercado y él sabía lo que hacía había vendido el mes pasado 80.000 bitcoins que estaba en liquidez y necesitaba comprar más barato en el momento que considere que va a entrar en el mercado va a entrar con fuerza y nos va a mandar a las alturas por cierto nos hemos olvidado del volumen que llevábamos vamos a hablar del volumen que no lo hemos visto lo tenemos ahí el mes pasado digo el mes pasado ayer ayer negociamos un volumen récord tenemos ahí el de ayer estuvo en 761 mil bitcoins en un solo día increíble esto es de guinness guinness 761 mil bitcoins negociados en un solo día en vainas un antéutico récord hoy estamos negociando 610 mil bitcoins un segundo un segundo día de récord y todavía esa vela le quedan cuatro horas y un minuto es decir que podemos volver a batir el récord de ayer y hoy hacer récord guinness y ya vamos a hacer historia hoy bien bueno el ceo de vainas dijo que iba a vender todos los ftts y se acabó la historia no y esto es al final lo que lo que dijo y todo el mundo pues se asustó bueno el día de los datos del ipc acecha los criptomonedas está claro que mi coin vuelve a tener un precio de compra para el precio a largo plazo pero estoy contento de esperar a ver cómo reacciona el mercado con el manejo de la fe bueno hace va a seguir subiendo el tipo de interés evidentemente tiene que parar la sangría del ipc y todo lo demás es igual el bitcoin español la inflación es tema de preocupación en colombia méxico y españa bancos centrales y autoridades de la región toma medidas para combatir la inflación que vas a hacer es lo que tienen que decir y al final lo que tienen que hacer podría bitcoin hacerse haberse lanzado en los años 90 o estaba esperando a satoshi pues realmente se podía haber lanzado en los años 90 pero no era el momento porque la crisis realmente bancaria vino en el 2008 y a partir de ahí donde la gente ya no creía en el instituciones gubernamentales después pudo creer en bitcoin de hecho todas las criptomonedas que se lanzaron anteriormente pues fracasaron estripiciosamente menos bitcoin que terminó triunfando va a tener al triunfando no bitcoin se basa en tres mejoras técnicas que estaban disponibles en ese momento los árboles de merckle de 1979 la estructura de datos del blog chain haber y haber y estorneta de 1991 y el prof of work de 1993 evidentemente del siglo pasado se hubiese podido lanzar sin ningún tipo de problema pero se tuvo que esperar en el momento que fue oportuno porque si no también hubiese fracasado como fracasaron las anteriores criptomonedas bueno y nada y no se explica un poco pero la noticia buena es esta es esta bueno al final viene lo bueno dice vamos a terminar con buen sapo de boca dice según tim draper bitcoin alcanzará los 250 mil dólares en ocho meses y la pregunta es es posible bueno este buen señor normalmente acierta o ha acertado hasta hoy puede ser que fracase con este con este anuncio pero bueno hasta hoy ha estado muy acertado dice 250 mil a mediados del 2020 es es realmente posible porque tim draper habla con tanta seguridad al respecto tindra pérez es un reconocido capitalista de riesgo de silicon valley y es particularmente conocido por ser un inversor temprano en compañías como baidu escape tesla space x twitter coin base con base o in base o robin hood en julio del 2014 participó en una subasta que ganó unos bitcoins confiscados por las autoridades provenientes de la página silk road es decir la web profunda no hay que hacer muchos cálculos para saber que el amigo de tim ha hecho mucho dinero con esta compra evidentemente las compró en el 2014 y a precio de saldo totalmente bien los bitcoins que compró en el 2014 no olvidemos tim draper es aficionada a las predicciones se han convertido en un pequeño truco publicitario para él las predicciones se hacen en tono lúdico al estilo de una apuesta amistosa hablando del evento web summit 2022 en lisboa portugal capital de portugal la semana pasada draper dijo que su predicción de 250 mil dólares sigue en pie y que este precio se alcanzará a mediados de 2023 bueno veremos si al final es así o si no es así nos acercamos a ese precio que ya me ya me va bien aunque se equivoque de 100 mil dólares a mí ya me va bien si nos acercamos a 150 bien bien es una oportunidad a ocho meses de su fecha su predicción parece un poco más difícil de cumplir bueno en el 2014 draper lo dijo correctamente que mi coin superaría los 10.000 para el 2018 bien sabemos que ahora esa marca se superó en el 2017 es decir el sujeto ya acertó en el pasado sin embargo esa oportunidad es complicado para llegar a 250 mil dentro de 8 de 8 meses si puede ser que él sepa algo que nosotros no sabemos puede serlo evidentemente y que podría dar ese empuje y debemos recordar que sin milagro se debe lograr en un contexto de unas condiciones monetarias y macro macroeconómicas mucho más hostiles evidentemente bitcoin en su corte existencia nunca ha pasado por tiempos tan complejos ahora bien son tiempos de muchísima volatilidad e incertidumbre y los inversores se encuentran entre la espada y la pared la inflexión ha llegado y no se quiere ir y evidentemente la vamos a tener para mucho tiempo mucho tiempo a ser difícil quitar esa inflación que tenemos porque la masa monetaria está multiplicada y la deuda de los gobiernos también bien esto significa que las grandes capitales están buscando algo de estabilidad y predictibilidad en el dólar y en los bonos del tesoro a las pruebas me remito dice bueno s&p 500 estaba subiendo creo no lo hemos visto al s&p 500 vayamos a verlo vamos a echarle un vistazo al s&p 500 no está bajando un 1 75 en este momento el s&p 500 no es que esté bajando fuertemente simplemente está bajando un 1 75 para proseguir subiendo viene a testear a la guerra está positivo aunque esté cayendo hoy puede seguir subiendo el dólar está ahí en el límite está subiendo hoy un 0 81 ha hecho ha tocado el suelo de como y está rebotando veremos lo que sucede el euro intenta buscar la paridad está superando a como y está positivo en este momento veremos si es capaz de proseguir esa tendencia bien vamos a seguir con esa noticia que a mí me parece muy buena muy buena y dice el miedo de perder se torna más grande que la codicia de ganar bueno ahí vamos a entrar la confianza se pierde muy rápido evidentemente que es lo que está pasando con estas con esta caída que tenemos desde que hemos perdido los 18 mil la gente está perdiendo confianza porque realmente ha perdido capital al perder capital si terminas vendiendo ya pierdes la confianza y recuperar esa confianza es muy complicado vas a tardar un par de años realmente pero se recupera lentamente que es lo que está diciendo o sea el pánico es violento y genera grandes caídas que es lo que está sucediendo el pánico está aflorando en este momento en consecuencia el miedo a perder se torna más grande que la codicia de ganar los inversores necesitan tiempo para recuperar la fe se requiere que se requiere tiempo y se requieren motivos en otras palabras ocho meses es muy poco tiempo para que se forme un boom alcista más grande que el anterior esto es lo que nos está diciendo el artículo lista el periodista el optimista estaba por las nombres y pese a los problemas y desafíos del momento el futuro se percibía más azul que nunca eso era anteriormente en el 2020 bueno la demanda de bitcoin surgirá de debido a un desencanto con el dólar eso es lo que nos está comentando dice que el dólar perderá de la noche a la mañana su lugar como refugio seguro estoy convencido de ello o sea que los inversores en busca de estabilidad y predictibilidad comenzarán a buscar alternativas y van a encontrar un sustituto bitcoin es el sustituto van a comprar con una voracidad vengativa la demanda de con su gira debido a un desencanto con el dólar esto debe darse en ocho meses lo veremos y debe darse además con una reserva general subiendo las tasas de interés cabe destacar que esta hipótesis va a indirecta contradicción a las tendencias en este momento evidentemente traber dice una posible explicación es que draper sabe algo que nosotros no sabemos evidentemente evidentemente aquí quería llegar yo evidentemente este hombre habiendo triunfado tantas veces y en el estatus que se encuentra en este momento ya se mueve en un círculo que ya sabe lo que puede venir en cualquier momento y él sabe algo que nosotros no sabemos pero debe ser algo muy grande comenta aquí de hecho de ser un evento más grande que una pandemia porque 12 por en ocho meses es algo no muy sencillo de lograr es así el campo político del tío sam tendría que adoptar bitcoin como moneda curso legal para que pueda darse este milagro podría darse podría darse este milagro podría darse es posible que esta predicción se trate de un truco publicitario para parte por parte del millonario también también podría darse un truco publicitario y simplemente que no sucede absolutamente nada las predicciones optimistas en torno al precio de bitcoin siempre caen muy bien evidentemente las palabras de team draper se convierten en irresistibles para los medios y para la comunicación nos da algo para que no hay que hablar no hay que tomarlo como un truco publicitario en la misma liga de las predicciones del finado john mccarthy bueno al final cada uno se lo tiene que tomar como quiera pero de hecho cada vez que ha anteriormente en los años anteriores cada vez que el predijo que bitcoin llegaría a un precio realmente lo superó con ganas bien está todo dicho de momento seguimos en esos precios estamos totalmente negativos caída libre podemos seguir cayendo yo pienso que nos ponemos ahí en esos 14.500 no tiene ni por qué llegar ya hablamos de los 15.000 en primera instancia y veremos a partir de ahí si aguantamos el tipo y ya rebotamos y nos olvidamos de los mínimos bien os deseo suerte con las inversiones si os ha gustado darle like si no estás suscrito suscríbete y nos vamos viendo